¿Por qué has pisado tus ojeras, la flor del hirio real? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera, por qué será? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera, por qué será? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera, por qué será? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera, por qué será? ¿Por qué eres que estás empezando a vivir? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera? Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la muerte. Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la muerte. Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la tumba, cada vez más cerca de la tumba, cada vez más cerca de la tumba. Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la tumba. Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la tumba. Con un pie dentro de la tumba, cada vez más cerca de la tumba.